Hola, en este video vamos a ver molaridad de una disolución. El ejercicio dice, se toman 25 ml de un ácido sulfúrico de densidad 1,84 gramos por centímetro cúbico y del 96% de pureza en peso y se le adiciona agua hasta 250 ml. Calcule la molaridad de la disolución resultante. Nos dan los pesos o las masas atómicas del hidrógeno que es 1 gramo por mol, el oxígeno que son 16 gramos por mol y el azufre 32 gramos por mol. Datos que podemos comprobar en la tabla periódica. Primero determinamos la masa de los 25 ml del ácido sulfúrico. De la fórmula de densidad tenemos que masa es igual a la densidad multiplicado por el volumen. De aquí nos queda que la masa es igual, si reemplazamos, la densidad es 1,84 gramos sobre centímetro cúbico que es equivalente a mililitro. Esto multiplicado por el volumen que es de 25 mililitros nos permite determinar la masa. Antes cancelamos las unidades de volumen. Si resolvemos tenemos que la masa luego es igual a 46 gramos. Ahora determinamos la masa para una pureza del 96%. Basta con que el resultado anterior de la masa que es 46 gramos lo multipliquemos por la pureza. Como es de 96% para los cálculos colocamos 0.96. Luego tenemos que la masa nos queda que es igual a 44.2 gramos. Ahora transformamos la masa en moles. Sabemos que la fórmula para el ácido sulfúrico es H2SO4 y que su masa molecular es igual a 98 gramos por mol. Con este dato podemos ya convertir la masa en moles de la siguiente forma. El número de moles de ácido sulfúrico que podemos denotar con la letra N va a ser igual a la masa que es 44.2 gramos. Esto dividido por la masa molecular del ácido que es 98 gramos por mol. Si cancelamos las unidades de masa gramos tenemos que luego el número de moles del ácido sulfúrico es igual resolviendo la operación a 0.45 mol. Ahora ya podemos determinar o calcular la molaridad. Recordemos que esta representada con la letra M mayúscula es igual al número de moles N partido los litros de solución. Si reemplazamos el número de moles es igual a 0.45. Esto partido los litros de solución que son 250 mililitros. Esto debemos pasarlo a litros dividiendo esta cantidad por mil y nos queda que es igual a 0.25 litros. Si resolvemos la operación luego tenemos que la molaridad es igual a 1.8 molar. Y esta es la solución del ejercicio.